Lo más reciente que hemos visto de Colombia, que fueron esas tres fechas FIFA que han tenido contra Venezuela, contra Argentina y el partido que jugaron en estos días contra Estados Unidos. Estamos tomando como base referencia, especialmente el último partido, porque la convocatoria que está, también conociendo las variantes que nos pueden hacer, las variantes que han hecho, los jugadores que tienen y que posiblemente van a jugar mañana noche o no, todo lo hemos intentado. Uno en la pizarra, en el video puede ganar todos los partidos, la cosa es cuando sale a la cancha y conociendo de que no es un equipo plano, digo yo, que no es un equipo que siempre hace lo mismo, ¿verdad? Que uno analiza equipos que siempre hacen lo mismo. Colombia no tiene eso, Colombia es un equipo que como tiene jugadores con gran iniciativa, con gran talento, pueden hacer dos veces una cosa y la tercera vez vuelven a ir para un lado y te meten un pase por el otro. Y esa es la característica de Quintero, lo vimos en el partido pasado, al minuto, a los 50 segundos que entró, tocó una pelota, puso un pase gol y fue ya. Después entró Borja, al final, la segunda pelota que tocó y gol. O sea, después entró Cardona o Muriel, estamos hablando de jugadores internacionales y de calidad. Y salieron unos, ¿verdad? Salió Cuadrado, salió Radamel, salió Baca, estamos hablando de jugadores que uno no puede decir, ¿verdad? Que cuando hay otros equipos, uno dice, ahí sale este y tal, y qué dicha, nos salvamos. Nos sacaron uno bueno, ¿eh? Sacan uno bueno y entra uno mejor, con más ganas para demostrar. Entonces, eso es lo bonito y complicado de jugar contra estos rivales, ¿verdad? Entonces, esos son los criterios que hemos utilizado, que se los enseñamos aquí, ahorita más tarde aquí, vamos a verlos. Y aquí nosotros los vemos, los analizamos, pero después ellos son los que ejecutan. Y eso es, ya llega un momento en que ya la calidad, tanto de nosotros como de ellos, es la que impera.